Durante los primeros seis meses de este 2021, el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón dio atención a 2.750 adultos mayores en las diferentes especialidades y de estos, 200 fueron atendidos en geriatría por mes en este centro médico. Así lo indicó José Fernando Brenes, jefe de medicina y de geriatría de este centro médico de la zona sur, quien precisó que durante esta pandemia han tenido que buscar opciones. Ahora con la situación de la pandemia hemos tenido que utilizar una serie de medios alternativos para brindar la atención a los adultos mayores. Máxima que es una población tan vulnerable y muchas veces la cual es un poco difícil consultar. Al menos toda la población de la región de Brunca, en la que pertenecemos nosotros, son 31.000 habitantes. Tenemos acá solo en Pérez Celedón 13.100 habitantes aproximadamente que son pacientes geriátricos mayores de 65 años. Ahora con la situación de la pandemia hemos tenido que, como le dije, implementar una serie de medidas alternativas para la atención de estos pacientes, siendo pacientes sumamente vulnerables, frágiles, los cuales necesitan medicación, atención por parte del especialista. En promedio, acá en nuestro centro hospitalario, en pacientes mayores de 65 años, en todas las especialidades en general, se han atendido en este primer semestre aproximadamente 2.750 adultos mayores. Y solo en la especialidad de geriatría, propiamente 200 adultos mayores por mes son los que consultan. Llamadas telefónicas, videollamadas y otras son las alternativas que han tenido que aplicar para atender a esas personas mayores de 65 años, con el fin de no exponerlas a que visiten mucho el hospital para evitar que estén en peligro por el virus. En cuanto a la atención, la mayoría de esto ha sido por medios alternativos, como le indiqué antes, llamada telefónica, videollamada, ya sea por alguna de las plataformas, por Zoom, Teams, etc., para que el paciente tenga un control periódico de sus patologías, ¿verdad? Y solamente se está realizando una vez a la semana la visita al hogar del paciente, sobre todo tratando de disminuir los posibles contagios por COVID en pacientes adultos mayores, tanto para él como para el personal, ¿verdad? También pacientes adultos mayores han tenido que ser hospitalizados por COVID-19. Asimismo, hay otros ciudadanos de Oros que llegan al centro médico en busca de atención de sus diferentes patologías. Acá en nuestro centro hospitalario y en toda la región contamos con tres geriatras. Los tres están ahora prácticamente a tiempo completo porque no solamente el servicio de medicina ha tenido que implementar todo eso, sino implementar una serie de medidas para la atención también de otros pacientes. Incluso he tenido que optar por la colaboración de los geriatras para que me ayuden con la atención de pacientes COVID, que también hay adultos mayores con COVID, entonces eso se ha tenido que hacer de esta manera. Pero también hay que recordar que no es solamente el paciente que está hospitalizado, también está el paciente que es el paciente que viene a consultar, aunque a pesar de que las consultas no están en un 100% abiertas, los pacientes vienen, les preocupa su salud, vienen por medicación, vienen por control, etc. Muchos de estos pacientes, si se dejan en sus hogares sin que tengan estos controles, pueden venir más bien las consecuencias y las complicaciones de las estancias hospitalarias, tener que internar a estos pacientes, etc., por la complicación de sus propias patologías. El doctor Brenes informó que hay muchos pacientes que no llevan su atención en geriatría. La definición del adulto mayor es toda aquella persona mayor de 65 años, ¿verdad? Ahora sí, hay muchos pacientes que por su situación patológica no llevan control en geriatría. Hay muchos, la mayoría que sí, cuando este paciente es valorado por un especialista, el que sea, es referido a geriatría. De ahí se hace una clasificación de los casos, cuáles ingresan directamente y cuáles requieren la atención de geriatría, porque el recurso humano no es tanto y no contamos con tanto personal para valorar tantos adultos mayores. En la región Brunca hay 31 mil personas adultas mayores, de las cuales 13 mil 100 viven en Pérez Celedón.